Hola, acabas de llegar al poli de la calle 63 en Bogotá. Acompáñame. Juntos haremos un recorrido por las instalaciones de tu universidad. En el primer piso encontraremos la recepción, donde podrás encontrar ayuda y recibir acompañamiento. En el segundo piso encontraremos los salones de clase del 201 al 210. En el 209 encontrarás la sala de cómputo. También está la cafetería y un punto de consulta virtual. En el tercer piso están los salones del 301 al 310. El salón 309 es la sala de cómputo y en el 305 está la mesa de ping-pong. En el cuarto piso encontraremos la sala de profesores y los salones 406 y 407. Ok, eso ha sido todo. Bienvenido al poli. Tu segundo hogar te espera.